Saludos cordiales, soy Ana Vega, profesora del curso de alta costura del IPEC María Pacheco y seguimos con las clases a distancia por motivo del confinamiento COVID-19. Empezamos la unidad de vestuario infantil y vamos a empezar con los trazos básicos. En estas dos clases, la de esta semana y la siguiente, vamos a trabajar trazo y luego vamos a trabajar confección de algunas prendas infantiles. Ya hemos trabajado estructuras pues un poquitito más laboriosas como el vestuario para dama y esta pues va a ser mucho más sencillo que los anteriores. Va mucho en detalle, en acabados, más los vestidos para niña, ¿verdad? Voy a trabajar una talla 6 en este video y las medidas que ocupo es el talle de espalda dividido entre 2, el largo de hombro, contorno de pecho, aquí no se trabaja contorno de busto porque son niños y niñas que no están en proceso de desarrollo y ellos son muy cuadraditos. Es más, el mismo patrón de corpiño lo vamos a usar tanto para niño como para niña. Uno lo transformamos en vestido y el otro lo vamos a transformar en camisa, digámoslo así. Ahí van a ver que lo vamos a simplificar muy sencillo, pero siempre prendas de alta calidad. Contorno de cintura, que la diferencia es muy poca, casi que siempre trabajamos con el mismo contorno de pecho. La medida de talle solo se maneja un talle, ¿verdad? Para los niños. El largo de falda porque hoy vamos a trazar el corpiño frente y espalda, la manga básica y el vestido básico. Vamos a ver varios trazos en los mismos videos porque acuérdense que ya estamos en un nivel avanzado, ya no nos detenemos en mucho detalle, pero sí vemos varios trazos en un mismo video. El largo de manga y el puño de manga. Es lo que vamos a ocupar para esta clase. Muy bien. Voy a colocar las medidas por acá para poder verlas y me traigo el papel. Como les digo, voy a iniciar con el corpiño básico infantil. Vamos a trazar. Acuérdense, yo les he enseñado que pueden utilizar la esquina del papel como escuadra, pero como para acá, es para explicarlo en el video. Lo voy a hacer. Voy a hacer la escuadra. Voy a requerir de una escuadra ángulo de 90 grados para poder trazar el corpiño. Voy a trabajar la parte de atrás del corpiño. En esta escuadra voy a trazar aquí la mitad del ancho de espalda. mitad de ancho de espalda. Y de aquí para allá voy a medir el largo de hombro. Repito, estoy trabajando la espalda. acá voy a bajar la medida de tache. Voy a bajar dos centímetros atrás para la caída del hombro y hago la inclinación del hombro. Y aquí voy a bajar vamos a bajar medio centímetro es insignificante pero ahorita van a ver por qué razón medio centímetro acuérdense que es infantil pero incluso ese escote va a ser más abierto. Ahorita lo van a ver. Voy a bajar aquí me hace ciertas variaciones en relación del corpiño para dama. De este punto después de los dos centímetros voy a medir la misma medida que hay de aquí a aquí o sea la mitad de ancho de espalda. Lo mismo que hay de aquí aquí es lo que voy a medir vean de aquí aquí después de que he bajado los dos centímetros. A esa altura vamos a trazar la cuarta parte del contorno de pecho repito acaba de trazar aquí la cuarta parte del contorno de pecho y al nivel de la cintura la cuarta parte del contorno de cintura algo aquí muy importante es que según la prenda a veces se le hace una pinza pero no es necesario es más ni esta inclinación acá casi que siempre los trajimos muy cuadraditos en la ropa infantil pero vamos a trabajar el patrón tal y como debe ser en este patrón de atrás pueden hacerlo con su curva francesa o abrazo alzado nada más hacemos aquí la curva de la cisa les repito acuérdense que los niñitos las niñitas son más cuadraditos entonces por eso es que el patronaje de ellos es más sencillo se basa más en lo que es confecciones ¿verdad? ok y aquí tengo el patrón de espalda del corpino espalda del corpino infantil vean que no estoy poniendo para niña o para niña infantil ok vamos con el patrón de adelante vuelvo a construir aquí mi escuadra para poder tener ese punto de partida para el patrón voy a medir aquí la mitad del ancho de espalda y de aquí para allá me devuelvo el largo de hombro aquí voy a bajar dos centímetros y medio atrás bajo dos adelante bajo dos y medio y ojo aquí con el escote como se va a sacar bueno voy a medir aquí el talle que acuérdense que es el mismo que utilice para atrás lo mismo a partir de este punto mido para abajo esta misma medida la mitad del ancho de espalda voy a centrar en la parte superior estoy en el frente uno el hombro y la profundidad de escote va a ser esta medida de aquí más un centímetro a veces lo aumentan uno y medio pero con uno está bien si ahí me da tres y medio quiere decir que voy a bajar cuatro y medio aquí tiene que dar un pedacito recto para que no se haga pico cuando yo hago ese la prenda y ahí tengo el escote repito voy a bajar de aquí a aquí la medida que tengo de aquí a aquí más un centímetro aquí mido la cuarta parte de contorno de pecho aquí la cuarta de cintura lo uno aquí y aquí tengo otra variacioncita mido la mitad de aquí de la sisa la mitad y se va a meter un centímetro y ya con eso construimos la sisa me está quedando muy curva y yo tengo que valorarlo entonces voy a hacer con rectito aquí y ahora sí voy a utilizar la otra parte de la curva para unir este punto con el centímetro que me metí ok y aquí tiene una variacion en relacion con el de adelante aquí voy a bajar uno y medio bajo uno y medio y lo voy a unir con una ligera curva de esta manera repito bajé de la cintura uno y medio y ahí tengo frente básico del corpiño infantil ok aparte de eso buscar un color que no haya utilizado acuérdense yo tengo que cuidar mucho en las prendas de vestir que no se vaya para atrás y en los niños no es la excepción entonces acá voy a subir en el patrón de atrás a nivel del hombro un centímetro a todo lo largo del hombro un centímetro y ese centímetro que subí ahí ven que aquí se aumenta el escote lo voy a bajar aquí es un traslado de hombro lo que hago y me tengo que asegurar de que este hombro mida lo mismo que este y si no le hago el ajuste porque puede ser muy poquito entonces a la hora de cortar este desaparece este y aquí le regale el centímetro que quite acá ok ahí tenemos el patrón básico del corpino voy con la manga como lo ven es sencillo entonces es sencillo la manga infantil vamos a trabajar la mitad voy a hacer mi escuadra aquí recuerden que depende de esta escuadra bien hecha que todo el trazo quede bien y voy a medir en este punto el largo de manga aquí el largo de manga algo que no hice en este patrón que se me acaba de de chispotear es que voy a medir la sisa vamos a sacar un promedio de sisa pueden medirlo con la regla acuérdense que estoy en escala 0.50 la medida que dan es muy similar entonces es muy fácil de calzar ok me dan voy a hacer el cálculo acá para que ustedes lo vean la sisa de espalda me da 15 y la sisa de frente me dan 14 ven que la diferencia es sumamente poca porque ya les dije los niños son muy cuadraditos entonces es más fácil entonces aquí me da 29 las dos sisas 29 lo divido entre 2 y me da 14,5 esta es la sisa la sisa estándar en infantil entonces 14,5 yo voy a medir acá 14,5 menos 2 centímetros o sea 12,5 repito sumo sisa la delantera trasera la divido entre 2 y le resto 2 centímetros y es la medida que voy a ocupar aquí ok aquí dijimos que era 12,5 necesito la mitad de 12,5 es 6.25 o 6 y un cuarto y esa medida la voy a bajar aquí vamos a hacerlo así esta se llama AB entonces esto que bajé aquí es la mitad de AB y aquí yo le voy a llamar C y ahorita van a ver por qué razón mucho cuidado y mucho ojo en esto es de detalle pero es sencillo voy a medir la mitad de AB que es esta y ahí voy a bajar la mitad de BC o sea que si ahí es 6 y un cuarto aquí va a ser 3 y un poquito y ya tengo esos puntos establecidos aquí voy a acostarme unos 3 centímetros y le doy forma a la cabeza de esta manga infantil ella luego se va a cortar con tela doble acá medimos aquí la mitad de puño y lo uno a este punto y ahí tengo lista la manga y vamos con el vestido básico estos trazos deben de ir en su álbum con una sección que ya se llame ropa infantil o vestuario infantil voy con el vestido básico voy a necesitar vamos a hacer una cosa para abreviarlo porque la primera parte son los corpinos en este caso sin el de frente sin el aumento que di de uno y medio en el corpino la idea es que el video no les quede tan extenso pero si con toda la información ustedes si les tiene que aparecer el corpino y luego este otro voy a cortar corpiños y voy a trabajar sobre ellos el vestido básico les insisto en su álbum si deben aparecer los dos esto lo estoy haciendo para efectos del video ok a ver si se ve bien en la si en su cámara vamos a suponer que aquí lo tracé ambos corpiños vamos a marcar acá sigo esta línea verdad el vestido es sumamente sencilla la diferencia chiquilla y largo de falda según la talla aquí le voy a poner de medida la cuarta parte de contorno de pecho más siete o sea que si en la talla seis la cuarta parte de contorno de pecho es diecisiete más siete veinticuatro pero depende de la talla que usted esté trabajando y aquí me desaparece la cuarta parte de contorno de cintura y voy a repetir la medida de la cuarta parte de contorno del pecho o sea lo mismo que mide aquí es lo mismo que va a medir aquí lo uno acá lo uno acá va a subir perdón va a medir lo que mide de aquí aquí es lo que tiene que medirle de aquí aquí en este costado y justamente hay que subir como un centímetro que era lo que yo decía es un estándar y con la curva o abrazo alzado desvanezco esto aquí repito lo que mide de aquí aquí es lo mismo que tiene que medir de aquí acá y usualmente es un centímetro lo que se sube y en el patrón aquí me cambia el nombre aquí va a ser frente cambiamos frente del vestido básico para niña en el de atrás hago el mismo cambio mido aquí sigo aquí mi línea la línea tiene que ir recta mido aquí el largo de falda mido aquí la cuarta parte de contorno de pecho más siete extiendo aquí la línea que me mida igual al contorno de pecho este es el vestido de este vestido van a nacer varios vestidos que vamos a ver y aplico lo mismo lo que mido aquí es lo que tiene que medirme aquí y van a nacer espalda del vestido básico para niña y ahí lo tenemos esta es la primera parte de vestuario infantil la otra semana vemos un poquitito más de trazo mientras vamos incursionando en lo que es la confección de algunas prendas infantiles básicas muchas gracias 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 Gracias.